Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube, ante todo feliz navidad, estamos día 25 y ya como en 3 semanas por ahí juntaré las parejas, aparte de 2 canarios que tengo enfermos que ya pondré como curarlos, os diré, ya vamos a empezar a encenar vitamina E, el año me pasé a utilizar Fertiby, me fue bien, pero me han dicho, este año todo el mundo tiene el Nescones, por Nescones E, para complejo B, para las canarias, para la puesta, que pongan más huevos, que también lo tiene el Bresma, pero complejo B, que viene muy bien para las canarias, y ahora la duda que tengo yo, que no lo sé, Nescones S, la duda es la que tenéis ustedes, Nescones, dicen ustedes, vaya la mayoría que es para los machos, y Nescones S es para la hembra, no, Nescones E, encelante, vale, para macho y para hembra, Nescones S es un choque vitamínico, choque vitamínico, pero para mí el mejor es Promoto 43, está super concentrado, es caro, no lo voy a decir, que sea barato, lo que, la duda que es Nescones S, que no lo es Doré, seguro, pero el Promotor 43, la duda que tengo yo, que vaya, que a los faros rojos, le mete el efecto Doré, que ya lo explicaré en próximos vídeos, el efecto Doré, que eso lo tenéis que tener en cuenta, todos los que críen canarios de color, absolutamente todo, el efecto Doré, es muy malo para las plumas, y le quitan mucho a punto de tiempo, que le sale un amarillo, vainilla, absolutamente a todos, por eso existe la pasta guay y la normal, guay, y con huevo y sin huevo, ya lo explicaré, pero primero, ya que ya añadiremos a los machos, Nescones, Nescones, y complejo B, primer preparo, el Nescones, que está aquí, rompo la tapadera, el precinto de seguridad, y te viene, a ver si lo puedo coger, con una tacita, ahí, ahí viene, esto en teoría es un gramo, y es por agua, aquí habrá litro y medio, os aconsejo que tengáis varios recipientes y grandes, así que, lo prepararé, que es, 4 cucharaditas por litro, 4 cucharaditas por litro, y a los machos, esto es muy fuerte, eh, esto hay que usarlo poco, 5 días y esperamos un mes para volverse a hacer, lo hago, lo preparo, lo pongo y preparo el B, vale, hasta dentro de nada, ya he añadido Nescones a los machos, ahora para la hembra, promotor 43, y complejo B para que pongan más, más huevo y más calidad, cogemos la misma de Nescones, la misma taza, y como son 2 litros y medio, este recipiente, son 2 litros y medio del recipiente, le añado 2 tacitas, aunque serían 2 y media, ¿por qué?, porque va a ir súper concentrado, una por ahí, y otra por ahí, y ahora, complejo B, 40 mililitros, yo, como estoy ya harto de contar gotas, más fácil, me he comprado una jeringuilla, vale 30, me parece que vale 30 céntimos de la farmacia, esto, lo hago sin abuja, lo hago, como ahí, mire, se quito la abuja, son 4 mililitros, ahí lleva 2 mililitros y medio, ahí, 4, y le voy a poner 5 mililitros, ahí, 5 mililitros, cerramos los 2 litros, es 4 litros, pero como ya lleva el choque vitamínico, tampoco lo vamos a poner muy fuerte, ahora esto, se lo administro a la hembra, para darle vitaminas y para que me pongan más huevos, se lo administro y ya termino el vídeo, un momentín, se lo administro toda la vida, ya están los machos con el necón S y la hembra con el choque más vitamina B, siempre echar lo mínimo, esto le va a durar 24 horas, las vitaminas siempre, siempre 24 horas máximo, debe de estar ahí, con calor incluso menos, y otra cosa, que es breve, nunca margasteis, ni bizcocho ni nada, lo veis, media tacita, ¿por qué? porque por ejemplo, lo veis, esto no tiene, se le echa media tacita y con esto tiene de sobra, ¿por qué? miramos aquí, lo veis como lo raman, todo esto es bizcocho, 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 pues para que lo tire, echar esa cantidad, no necesitan más, pues hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de youtube y feliz navidad a todos.